Bien amigos fanáticos de Pío Deporte, seguimos con la cobertura en este Mundial de Baloncesto 2019 desde China. Luis David Montero, un hombre clave hoy en la victoria 80 por 76 en esta madrugada para República Dominicana, frente al equipo de Jordani. Háblanos ahí, en esos segundos finales conseguiste un rebote ofensivo, lograste un tapeo importante para volver el equipo dominicano encima y luego aceptaste uno de dos tiros libres ya faltando un poco de segundo. ¿Cuál fue, vamos a decir, la clave de esos momentos? Primeramente le damos las gracias a Dios por la primera victoria, como siempre, que la agradecerle al segundo. Nos desempocamos un poquito, pero para los últimos vimos que el juego estaba fritando y ahí pudimos ejecutar, o sea, hicimos buena educación y creo que ya para el próximo juego tenemos que enfocarnos en eso y cuidar lo mejor que todo lo que hicimos. Nuevamente el equipo dominicano teniendo una buena ventaja la pierde. ¿Qué tú atribuyes a esa situación que el equipo, estando desahogado, pudiendo mantener ventajas, pierde esas ventajas? Este, como le digo, o sea, nos desempocamos un poquito, porque estamos arriba por muchos tiempos, muchos segundos. Hay que seguir con el foco y no desempocarnos, y eso creo que nos falta mucho más poquito. Enfocarnos cuando tengamos una ventaja así, controlar el juego en nuestra manera, y así para poder seguir con esa ventaja el juego, el juego, el juego, en todo el juego. ¿Qué le dice el dirigente argentino Che García a ustedes en esos momentos donde se ve como una ausencia ofensiva del equipo? Porque el equipo estuvo siempre muy presente defensivamente, pero la ofensiva en un momento se fue. Como siempre, la defensa es lo primero que nosotros siempre tenemos en mente, después de duro. La ofensiva siempre nos dice que la corramos entera para así poder sacar el provecho al equipo. Pero ya por el juego que viene, hay que dar lo mejor de nosotros y ejecutar todas las jugadas que tenemos. Mándale un mensaje final a la fanaticidad dominicana que te está viendo otra vez, de este canal de YouTube y de todas las frecuencias de Pío Deportes. Un saludo a la gente dominicana, nos sigan apoyando. Amén. Muchas gracias. Salud y suerte. ¡Gracias!